Yo les presento, ya llegó, ella es la abuelita, aplauso Y esto es cumbia, pero con pocos Al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va gritando sus amores Es la negra soledad, las que gozan y con pocos Es la negra son la lucha escaramba Con su pollera colorada, vírala como viene, vírala como va Con su pollera colorada, de aquí para allá bailando cumbia Con su pollera colorada, de aquí para allá bailando cumbia Un aplauso fuerte para la abuelita enorme Pero más fuerte el aplauso para la abuelita ¿Cómo está abuelita? Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros Bendecida hijo, gracias a Dios ¿Contenta? No digo nada ¿Que si está contenta? No digo nada hijo Que le voy a regalar mil pesos En efectivo Ah, verdad, no quiero no ir Ni me preguntes de dónde vengo hijo No, no, si no tiene No tengo que preguntarle, ya me di cuenta Abuelita, que bárbara abuelita, vea Si, pues es que es la naturaleza hijo No, no, no El papel, el papel El papel Atrás Atrás de quién hijo Atrás de usted Híjole mano ¿Cómo es sucia abuelita? No, pero es del bueno hijo Mira No, no, no No sea sucia abuelita, ya Este no raspa hijo ¡Ya! No sea sucia Guarda eso ya Grítame Golpéame hijo Mátame Pero no me quites el pachoncito ¡No! Ella es La abuelita ¡Venga! Que está preparando para las olimpiadas Pero con poco Y las palmas ¡Ey! 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 Cuidado abuelita ¡Ey! 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 Ahora soy alta chaparra hijo ¿Alta chaparra? ¿Sí? ¿Por qué? Mira, alta No me vienes como el dólar abuelita Sube y baja Completamente Tu abuelo en bicicleta hijo Cuénteme abuelita ¿Cómo le ha ido? No digo nada hijo ¿Qué? ¿Cómo le ha ido? No digo nada ¿Qué? ¿Le voy a regalar una televisión? A colores Ah verdad No que no había nada No me ha ido bien hijo Gracias a Dios Fíjate que el otro día me fue a la maquinita Hijo ¿Ah sí? No hombre Me fue re bien ¿A poco sí? Metí la tarjeta Sí Le piqué los numeritos Y me dio 100 dólares Hijo ¡Oh! Que le vuelvo a meter la tarjeta hijo Le pico los numeritos Y me da 200 dólares Hijo ¡Oh! Que le vuelvo a meter la tarjeta hijo Le pico los numeritos ¿Y qué crees? Le volví a dar dinero otra vez No me decía crédito insuficiente ¡No! Pues a qué maquinita estaba jugando A una que dice cajero automático ¡No! Con razón abuelita Porque yo sé que a usted le gusta la lotería nada más Sí pero también me gusta jugar al... ¿Cómo se llama? Multijuegos También Me gusta También le gusta Es que me gusta el que dice... A Tomás Varo le gusta Tomás Varo me gusta Uy imagínate Casarme con Tomás Varo Imagínate ¿Qué no haríamos juntos hijo? Yo pongo el talento y él pone el varo ¡Ay! ¿Está bueno el chicle abuelita? ¿Está bueno quieres? A ver démelo aquí Démelo aquí Démelo aquí Déjamelo trago Si no me apeste el hocico ¡No! No, no, no Ahí está Es que está mal que traiga usted chicle en la televisión Pero no lo traigo en la televisión Lo traigo en la boca No, no, o sea Frente a las cámaras de la televisión Ya me imagino yo el chicle en la televisión ¡No! Esa no es la televisión Sí, pero parece pantalla gigante ¡No! Vamos un corte Regresamos en el circo con la abuelita ¡No le cambies! ¡Uh, uh, uh! ¡Échale! ¡Saludos a toda la República Mexicana! ¡Vámonos chicharriles! ¡Qué calor de locos, nena! Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado El calor más soporte Me quiero bañar A 40 grados, nena Y yo voy a explotar Vamos para las olas jugando en el agua Te quiero besar Estamos de regreso Y sigue con nosotros Nada más y nada menos que ¡La abuelita! ¡Venga! Y esto es cumbia Pero con poco ¡Venga! 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 ¿Y quién es la mujer más guapa del mundo? Pues yo no me estás viendo ¡Ay! ¡Venga! 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 Nada más y nada menos ¡Que la abuelita! ¡Aplausos! Ya porque si no se me mueren muchos viejitos que están viendo la tele, hijo No, no, no Quiero que le dé un mensaje a todos los papás y a todos los niños que nos ven en este momento Aquí en nuestro programa del circo de los chicharrines Pues mira, este, mi más sincero agradecimiento a toda la gente, hijo ¡Qué emocionante! Este, porque siguen el programa, hijo Porque me mandan cartitas bien bonitas a todas A mí Las cartitas ya no se usan, ¿eh? Le mandan correo electrónico, e-mail Pero yo prefiero las cartitas porque las cartitas sí las uso, hijo Ah, ¿para qué? Cuando se me acaba el papel de baño ¡No! ¡El aplauso para la abuelita! ¡Vamos un corte! ¡Regresamos en el circo! ¡No le cambies! ¡Hay más sorpresas! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no! Tranquila, abuelita Tranquila ¡No, hombre! Ya va a empezar You're so sexy, sexy, sexy I need your love, I need no hesitation You're so sexy, 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 sexy Feel me now and stop the conversation No, no, no Don't stop the desire No, 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 no No, no, no No, 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 no Gracias.